aquí tenemos el diseño más nuevo de minky baby gifts es una cobija color rosa fuerte o sea para nosotros es una rosa como mediano porque tenemos una rosa más fuerte que se llama fuchsia y también otra que es más clara es como mediano y lo hemos puesto con un holand dorado por mucho tiempo el color plateado ha sido popular pero ahora hemos visto muchos cuartos de bebés de niñas con el color de oro o dorado entonces decidimos hacer esta cobija puede bordar el nombre en el mismo color dorado en el lado blanco o rosa rosado o podemos hacerlo en el mismo color rosado mi favorito es de hacerlo en esta misma el mismo color dorado pero es una cobija hermosa hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde pueden unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao